Ey, a ver cómo le digo, clarito, cómo gestiono Baby esa monotomía, ya me tenía aborrecida Y en la cama nos miramos, yo salgo pa' la calle Hay tantos nenes que me tiran, papi yo voy por la mía Baby aranca pa'l carajo, oh, 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 oh Ey, baby ya no pase el trabajo, oh, 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 oh Ey, baby aranca pa'l carajo, oh, oh, oh Ey, baby ya no pase el trabajo, oh, oh, oh Rai, hasta nunca mami, ya estoy que más nunca te lo doy Tú bad boy, te voy a escribar como Floyd Por más que me ruegues, bye, que me voy Ya no dejo pa' mañana lo de hoy, va a estar esperando el convoy Tú sabías lo hijueputa que yo soy Dime a ver, tú nunca me crees En la mala siempre hay un estrés, te cambié por tres Pero en cuatro es que la quiero ver, la que rico es Desde que estás bloquea en el cel ¿Y qué vas a hacer? Hasta nunca fue tuyo el placer A mí no me vacores, yo vivo sin temores Y culo de estos colores, la cuenta liando en la mía Y entre los mejores, no importa cuánto llores, se acabaron los favores Así que dale a mami, boom, bye, bye Baby, ya tú sabes la que hay No me digas, papi, que no soy tu pai Ya te bote de rebaño for life Baby, arranca pa'l carajo Baby, ya no pase el trabajo Ya no pase el trabajo, no, no, no Baby, arranca pa'l carajo Baby, ya no pase el trabajo Oh, 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 así es De que, baby, de vez en cuando, de cuando en vez Yo trato de entender cuándo fue que toda esta mierda se puso al revés Eh, ah, y esta fue la última vez, otra vez De que lo que, eh, eh Esta fue la última vez, ya sabes de que lo que, eh Uh, ah, oh, 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 oh Dale, baby, suéltate, préndete, súbete, bájate Tírate, espalda y dóblate, tírate, espatarrate Y dime tú por dónde, qué es lo que, tú una vez Una botella y el Rosé, y pa' durar cinco o doce Abre, vi que te voy a penetrar Yo fui tu juguete sexual, oh, dime, te voy a intimidar, ma De eso no quiero probar, ma Y después no voy a ir arrepentía Recordando las cosas que yo te hacía No hay precio ni garantía Se hizo y se puso al día, maliciosa, no confía No le bajas hasta crecía, tirando también el guía Te buscaste una barrilla por jugar con fuego en la noche fría Baby arranca pa'l carajo que yo no tengo tiempo pa' perder Yo no me dejo ver, si hay gatas pa' escoger Y te juro que hoy ya tu nombre pa'l de blombo aprender Búscate a otro que te pueda entender Baby arranca pa'l carajo Baby ya no pasa el trabajo Oh, 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 hey Baby arranca pa'l carajo Oh, oh, hey Baby ya no pasa el trabajo Oh, 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 así es Oh, 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 be on the drums Karol G Karol G Brrray Y déjame caer un montón de námena Déjame caer un montón de námena Chuanka Obvio la batería, boy Tu problematí, bebé No, hasta luego, mami, hasta nunca Pa' que sepe Sí